El swing de Massachusetts La puerta del infierno es un cabaret La puerta del infierno es un cabaret Si tiene consejo, no se meta usted Si tiene consejo, no se meta usted A ver De lo que va a ese Libra me Dios mío De lo que va a ese Libra me Dios mío Las mujeres son Dichones prendidos Las mujeres son Dichones prendidos Amén Amén Y yo con dinero Te lo digo a usted Y yo con dinero Te lo digo a usted Que nadie me saca Desde el cabaret Que nadie me saca Desde el cabaret Mi amarrado ¡Muuh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!